Hoy vas a aprender, escuchar y repetir información sobre un libro que vamos a leer esta semana. El libro es de no ficción. Eso significa que el tema del libro nos dará más información verdadera, o sea, de la vida real. Empecemos con el vocabulario. Necesidades. Repite, repite. Bien, necesidades. Las necesidades son las cosas que tenemos que tener para vivir. Yo necesito agua, verduras y fruta y comida. Segunda palabra, queremos. Repite, queremos. Lo que queremos son cosas que nos gustan, pero no necesitamos para sobrevivir. Tercera palabra, sobrevivir. Repite, sobrevivir. Sobrevivir es estar vivo porque tienes lo que necesitas para seguir viviendo. Ahora, empecemos con los apuntes. El libro es de no ficción. Eso significa que el tema del libro nos dará información verdadera, o sea, de la vida real. El título del libro es lo que necesitamos y lo que queremos. Cada libro de no ficción que lees puede incluir el escenario. Repite, el escenario. El escenario nos dice cuándo. Para cuándo, me gusta dibujar un reloj. El escenario también nos dice dónde sucede. Y aquí voy a dibujar unos ojos, porque vemos con los ojos y nos dice dónde. El escenario nos dice cuándo y dónde. En este libro sucede en todo el mundo. Repite, en todo el mundo. Voy a dibujar el mundo. Y voy a dibujar también un círculo alrededor del mundo, indicando que en este libro sucede en todo el mundo. Repite, en todo el mundo. Cada libro de no ficción que lees nos dice sobre quién o qué se trata el libro. Eso se llama el sujeto. En el caso de este libro, se trata sobre todos los humanos, incluyendo tú y yo. Vamos a decir, todos los humanos. Repite, todos los humanos. Los libros de no ficción también tienen una idea principal. La idea principal es la idea que él o la escritora quiere que sepas cuál es la información más importante. En este caso, la escritora quiere que sepas que en todo el mundo, todos los humanos tienen necesidades y cosas que quieren para sobrevivir. Repite la idea principal conmigo. Repite la idea principal conmigo. Lo que queremos como humanos son cosas como computadoras o juguetes como este carrito. Ahora, vamos a repetir la oración principal en nuestro libro, lo que necesitamos y lo que queremos. Con todos los movimientos. Repite. En todo el mundo, todos los humanos tienen necesidades y cosas que quieren para sobrevivir. Te voy a leer la primera parte de nuestro texto, empezando con el título. Primero, vamos a empezar a leer el título. Aquí vemos varias imágenes que nos hacen reflexionar. Eso quiere decir pensar. Yo veo unos edificios, una niña en la nieve, una familia jugando un juego y veo una niña que está viendo unos panecitos y otras familias que están comiendo cosas saludables como las ensaladas. Lo que necesitamos y lo que queremos por Amy Hutchins. Y ahí está el índice. Hoy, solo te voy a leer la introducción. Ahora te voy a leer la introducción. Introducción. Todos tenemos necesidades y queremos cosas. Las necesidades son las cosas que todo el mundo tiene que tener para sobrevivir, es decir, para mantenerse vivo. Lo que queremos son cosas que nos gustaría tener, pero que no necesitamos. Podemos vivir sin ellas. En esta página de la izquierda vemos comida, ropa, refugio y un vaso de agua. Esas son cosas que son necesidades. En la página a la derecha tenemos mascota, computadora, reproductor MP3 y juegos. Y un batido. ¡Qué rico! Esas son cosas que queremos, pero no necesitamos para sobrevivir. Hoy acabas de escuchar la introducción del libro titulado Lo que necesitamos y lo que queremos por Amy Hutchins. Lo que necesitamos.